El diputado conservador Alfredo César presenta una nueva plataforma política opositora denominada Unidad Republicana Unir. A criterio de algunos analistas políticos, la alianza Unir de Alfredo César no tiene credibilidad y no cree que represente un peligro de división para la oposición por su poco arrastre. A criterio del economista Néstor Avendaño, la depresión económica en el país es producto de la situación política y que el incremento de la inseguridad ciudadana es por la caída del PIB que genera desempleo. Avendaño descarta que haya habido un intento de golpe de Estado. A gran velocidad un camión se estrella contra otro que estaba estacionado a la orilla de la carretera norte en mal estado. Su conductor quedó atrapado en la cabina y cruzrojistas lucharon por horas para rescatarlo. La precandidata presidencial Cristiana Chamorro propone que la administración de Joe Biden convoque a una comisión de alto nivel para dialogar con el presidente Daniel Ortega y encontrar una salida a la crisis política de Nicaragua. Analistas políticos consideran que la propuesta de Cristiana Chamorro podría resultar siempre y cuando se tomen en cuenta las organizaciones opositoras nicaragües. El precio de combustible podría registrar este fin de semana nuevamente un alza. Transportistas del sector selectivo afirman sentirse asfixiados económicamente por el incremento del valor de los hidrocarburos que se vienen registrando desde hace más de 10 semanas. 110 millones 798 mil 746 personas se han contagiado hasta la fecha de coronavirus. 2 millones 450 mil 613 han fallecido y 85 millones 735 mil 700 se han recuperado de la pandemia. 22 millones 610 mil 197 personas permanecen aún con el virus activo en todo el planeta. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos pueda acompañar. Ya estamos a 19 de febrero del año 2021, siempre dándole gracias a Dios y permitiéndole también a ustedes y agradeciéndoles, ¿verdad? Que siempre sean fieles televidentes. A los nuevos también sean bienvenidos. Todo el equipo que hacemos posible esta edición le damos esa cordial bienvenida. Michelle Polanco, Alvarado, Jocelyn Medrano y Odili Vargas les acompañaremos en los siguientes momentos. Buenos días, Odili. Buenos días a las personas que también nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Damos inicio con nuestras informaciones. Lo hacemos con una noticia nocturna y es que una caponera se estrelló con dos autobuses anoche y dejó como saldo tres personas lesionadas. Ronald Rodríguez Solís nos amplía. Las tres personas que viajaban en esta caponera sufrieron lesiones de consideración anoche tras quedar entre dos buses en las cercanías de los semáforos de los 1000 metros en Reparto Chic, Distrito 5 de Managua. En torno a este accidente hay dos versiones. La primera es que supuestamente el conductor del liviano vehículo le fallaron los frenos y la segunda es que intentó aventajar en medio de los dos buses, provocando el percance. Yo vengo a pararme en la parada, vine detrás del bus y no sé si se le vuelve o no freno, pero en el otro bus a mí me rebotó solo. Es lo único que pasó. No miro si en algún momento el caponero quiso aventajar al bus. Para mí esa era la idea de él, quería pasar entre medio de los dos. Eso suele pasar en los caponeros, siempre andan aventajando a los buses. Los lesionados fueron identificados como Eneida Pupiro Mayorga de 35 años, Juan Pérez Pupiro de 68 años y José Medardo Ponce Mairena de 49, este último conductor de la caponera. Ahí en la parada, venía caminando al suave, cuando el bus aquel venía a parquearse ahí, cuando sentimos que pegó en el bus que estaba parqueado y después se vino a meter en este bus, que veníamos conduciendo al suave. Se viene el chofer, pero como está el maje está prensado, lo sacan, y se viene el conductor a decirme, ¿qué más? ¿qué te pasó? Se me vuelven los frenos y se vengo de abajo, me dice la cruz, porque no lo puedo detener. Sin modo, ¿qué voy a hacer? Las personas lesionadas fueron trasladadas por Cruz Roja Nicaragüense al Hospital Manolo Morales Peralta, mientras agentes de tránsito investigarían grado de responsabilidad de los implicados. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y la nueva plataforma opositora UNIR, conformada por tres sectores, entre ellos conservadores, liberales y sociedad civil, presentó un plan de nación cuyo objetivo es reestablecer la república con Estado de Derecho y la independencia de los poderes del Estado. La ampliación de esta noticia nos la cuenta mayormente Geraldino Míguez. Este jueves se realizó el lanzamiento de una nueva plataforma opositora, Unión Republicana UNIR, conformada por tres sectores, conservadores, liberales y sociedad civil. La agrupación dio a conocer un plan de nación. Entre los objetivos está la democratización, la independencia de los poderes del Estado, libertad y justicia, y la depuración de la Policía Nacional. En el largo camino para democratizar a Nicaragua, las fuerzas que suscribimos este acuerdo, hemos llegado a la decisión de asegurar desde ahora un triunfo electoral contundente el día 7 de noviembre del 2021, mediante un esfuerzo coherente y unificado que constituya una auténtica alternativa de libertad y democracia. El plan nación, punto número uno. Nos comprometemos solemnemente ante el pueblo de Nicaragua a cumplir y hacer realidad los siguientes objetivos. A. Restablecer la República con Estado de Derecho, un gobierno constitucional y limitado a las funciones que la Constitución Política de Nicaragua le delega de manera expresa, la independencia de los poderes del Estado, asegurando la protección de los derechos humanos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad privada, y el respeto a los derechos y libertades contenidos en la Constitución Política. B. Construir la institucionalidad democrática que produce libertad y democracia con justicia y creación de cientos de miles de buenos empleos y progreso para todos. Estructurar un sistema judicial independiente y asegurarle a todas las víctimas y sus familias la justicia y reparación. Constituir una comisión de la verdad imparcial y asegurar la no repetición. D. Desarmar las bandas irregulares, depurar a la Policía Nacional y reestructurar las fuerzas militares. Para Alfredo César, propietario del Partido Conservador, los otros movimientos opositores carecen de organización y solo piensan en el interés propio. Tampoco es tiempo para candidaturas. Yo no voy a pronunciarme, digamos, despectivamente de algunas organizaciones, pero que han roto la barrera del número de grupos y que no levantan cabeza. O sea, el problema no es de número, el problema es de calidad. El problema no es de decir cuántos tengo nada más, sino qué defender, qué principio. El problema es quién domina la fuerza política. Usted se metería a una organización sin saber cómo lo van a tomar decisiones en esa organización o sin saber cómo van a seleccionar los candidatos o sin saber qué tipo de país van a construir y ganan. Ninguno responsable lo hace. El Partido Conservador no se metió por eso. ¿Cómo vas a llegar a ciegas? Comprendamos bien claro que la razón del error y del fracaso y del por qué solo marcan 4% uno y 3% otro. Y 62% nos dice a grito, no nos gusta lo que vemos. Es porque no hay transparencia de intenciones. Unir está conformada por 20 miembros. Entre ellos figuran Alfredo César, propietario por el Partido Conservador, Aminta Ramírez, propietaria por parte de la Sociedad Civil, Marvin Martínez, secretario político del Partido Conservador y Anielka Santa María como directora suplente. En este nuevo movimiento aún no se presentarán los aspirantes a una candidatura presidencial. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Expertos en temas políticos dijeron que el grupo Unir no representa peligro para la unidad porque carecen de credibilidad a causa de la historia del Partido Conservador y su representante. Valesca Rivera nos amplía. El analista político Roger Guevara señala que la nueva alianza Unir no tendrá futuro por la historia del Partido Conservador, al que siempre se le ha tachado de ser aliado del Frente Sandinista. Normalmente es una personalidad muy controvertida donde esté y lo que haga por su trayectoria personal. Por supuesto, es natural que los nicaragüenses sean su picasa, puesto que toda la vida, desde su trayectoria política de hace más de 30 años, ha contribuido al mantenimiento del sandinismo en el poder y ha negociado con ellos y ha negociado la suerte de los nicaragüenses. Edgar Parrales coincide en que esta iniciativa es más de lo mismo. Si buscan la unidad, deben hacerla con todos, destaca. No van a ganar nada, pero en cierta forma van a dar la mayor imagen de dividir oposición, aunque no quiten mayor cúmulo de votos, pero siempre es una imagen negativa, ¿me entiendes?, y una oposición dividida. Más bien, ellos harían mejor para ellos mismos, para la oposición unida y para Nicaragua, harían mejor en unirse con los demás. Este movimiento aglutina cinco sectores, estudiantes, campesinos, sociedad civil, políticos y personalidades, estructuras que surgieron en el 2018 para conformar grupos de oposición. Entiendo yo, porque Alfredo César había hablado desde hace días de la conformación de este grupo, entiendo que actualmente está conformado solo por conservadores. Obviamente la idea de ellos es agrandarlos, hacerlo crecer y, digamos, atraer a otros grupos. No sé hasta qué punto vayan a tener éxito, porque de hecho ya de por sí el Partido Conservador es pequeño y históricamente, pues, ante la población nicaragüense, así como el PLC, han perdido bastante crédito históricamente y se han ido menguando más y más cada vez. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Cristiana Chamorro propone a la administración Joe Biden convocar a una comisión de alto nivel para dialogar con el presidente Daniel Ortega y encontrar así una salida a la crisis política. Veamos el reporte que nos brinda Michelle Polán. Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua, sugirió que la administración de Joe Biden envíe una misión de alto nivel acompañados para dialogar con Daniel Ortega con el fin de ayudar a restaurar la democracia en el país. Esta comisión deberá averiguar qué es lo que necesita Ortega. Yo creo que en este momento, primero, se debe activar formas de multilateralismo. Segundo, enviar una misión de alto nivel de parte de la administración para negociar con Ortega y entender qué es lo que Ortega necesita en este momento. La sugerencia la realizó este miércoles en un conversatorio promovido por Diálogo Interamericano. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua? Preguntaron. A su propuesta, Chamorro agregó que la comisión debe ir acompañada por la Organización de Estados Americanos. Para reactivar las conversaciones que tuvieron en el pasado. Estas son mis recomendaciones porque creo que estamos a tiempo para mayo y que la administración venga a Nicaragua para hablar con Ortega e iniciar profundas negociaciones para restaurar la democracia. En este conversatorio estuvo la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien esta semana, junto a otros actores políticos más de la región, incluida Cristiana Chamorro, enviaron un escrito a la administración de Joe Biden para que ponga sus ojos sobre el gobierno de Daniel Ortega y las elecciones que se aproximan. Michel Polanco Alvarado, Acción 10. Expertos en temas políticos consideran que la propuesta de Cristiana Chamorro podría resultar siempre y cuando se tomen en cuenta las organizaciones opositoras nicaragüenses. Veamos más en el siguiente reporte. Ortega es quien más anhela en reunirse con una comisión de Estados Unidos para salir de la crisis política, considera José Palé. Es una posibilidad que siempre ha estado en el ambiente, ya que Ortega ha añorado reunirse y negociar con los norteamericanos la situación de Nicaragua y su propia solución a los problemas en que él se ha involucrado. Pero los nicaragüenses no podemos dejar en manos de los extranjeros la solución a nuestros problemas. Al igual que Palé, el analista político Bosco Matamoros y el politólogo José Antonio Peraza creen que este diálogo o acercamiento entre Ortega y el gobierno de Biden propuesto por Cristiana Chamorro debe contar con las fuerzas opositoras nacionales. Yo creo que va a ser muy difícil que cualquier diálogo prospere sin la participación de las organizaciones nacionales. Entonces vamos a ver qué plantea. Fue una cosa muy pequeña, muy esbozada. Primero planteó este tema interinstitucional para aparentemente dialogar con Ortega y me imagino plantearle los temas fundamentales para poder sacar al país de la crisis. El objetivo de cualquier negociación entre el gobierno de Daniel Ortega y la administración Biden tiene que incluir los actores nacionales, es decir, los nicaragüenses, y tiene que tener plazos específicos, es decir, no podemos negociar por negociar. Por su parte, Dora María Tellez, miembro de UNAMOS, recordó el incumplimiento a los acuerdos sostenidos por Ortega con la Alianza Cívica y advirtió sobre el peligro de sostener nuevamente un diálogo con Ortega. Que Ortega cumple los acuerdos de marzo de 2019. Sería inútil un diálogo con Ortega si no partimos de que Ortega cumpla lo que ella firmó, porque estaríamos pues en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué cumple Ortega lo que firmó? Que se restablezcan los derechos ciudadanos, que se restablezcan las libertades, que se restablezca la libertad de los medios de comunicación, que le devuelvan a los medios de comunicación las propiedades que le confiscaron y que cese la persecución, el hostigamiento y el asedio. Todos coinciden en que los opositores, además, deben exigir reformas electorales que garanticen elecciones creíbles en noviembre próximo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y el politólogo Bosco Matamoros refiere que sin reformas electorales no puede haber elecciones. Asegura además que la división opositora no sería sana como estrategia a largo plazo. Pedro Hidalgo conversó con él. Veamos lo que le dijo. Unidad Nacional Azul y Blanco, Alianza Cívica y PRD han sido algunas de las plataformas que ya han propuesto a sus candidatos a postularse para la silla presidencial en los próximos comicios de noviembre de este año. La diversidad de pretendientes a la gubernatura podría ser algo contraproducente a largo plazo, asegura el analista político Bosco Matamoros. Esto saludable a corto plazo es una respuesta casualidad, pero eso no puede ser la visión estratégica de los actores de la oposición. Matamoros expresa que antes de cualquier aspiración es necesario resolver el tema pendiente de reformas electorales. No se puede continuar así. Se necesita hacer una pausa y una reflexión y ir respondiendo a la etapa. Estamos en este periodo, en la etapa de las reformas electorales. También tenemos que tener la habilidad en el país de que el resultado electoral debe ser una garantía para todos los actores políticos. Y eso va desde el Frente Sandinista, a los liberales, a los conservadores, como a los sociales cristianos. Aquellos que tienen posiciones maximalistas están fuera de la realidad. Si gana el Frente Sandinista es una derrota para la oposición, pero si gana la oposición es una derrota para el Frente Sandinista. El objetivo aquí es una propuesta en donde Nicaragua salga galán. El experto en temas políticos señala que es necesaria la aparición de un candidato lo suficientemente atractivo, tanto para la población como para la comunidad internacional. Está en manos de la oposición la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Construir esa coalición, esa visión del país. Y un candidato que no solamente atraiga al electorado nicaragüense para que vaya a votar en masa, sino también que le garantice el apoyo a la comunidad internacional. Pero también es un factor muy importante. Ese candidato debe ser suficientemente atractivo a la comunidad internacional y esa organización igualmente para que sea imposible el costo a Daniel Ortega de llevar a clave electoral. Mientras tanto, el cronómetro sigue corriendo. Teniendo ya, a pocos meses, el inicio de las próximas elecciones nacionales, una de las más importantes durante la última década, aún no se puede observar algún tipo de bloque opositor, en el cual las demás vertientes ya existentes se unan en una sola corriente electoral, cosa que parte de la población pide, continuando así con la incertidumbre. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Mi experto en economía destaca que Nicaragua no está en riesgo por la reforma a la ley del consumidor, pues esta solo libera a familiares de funcionarios sancionados y destaca que es necesario que la Banca Nacional baje los intereses para apalear la depresión económica del país. Veamos más en el siguiente reporte. El riesgo de la economía del país es por la crisis política, señala una vez más el economista Néstor Avendaño, quien destaca que incluso los niveles de delincuencia que incrementaron son por la depresión económica. El crecimiento de actividades delictivas en el país, producto de la caída del PIB. Cuando cae el PIB, el índice delictivo del país sube. Aquí el riesgo país es eminentemente político, porque el riesgo económico y financiero son bajos y hay que emitir eso. El riesgo de convertibilidad es nulo, porque el Estado ha garantizado la capacidad de convertir Córdobas en dólares. Y eso nunca ha fallado en Nicaragua, pero aquí se le ponen riesgos de casi 7 puntos, que incide en una mayor tasa de interés para los préstamos. La reforma a la ley del consumidor no afecta a la banca nacional, señala Avendaño, porque esta no beneficia a los funcionarios sancionados, pero sí libera la apertura de créditos y gestiones bancarias a sus familiares. A eso yo le llamo que el pronunciamiento inicial de los representantes de la banca lo que hicieron fue exacerbar la incertidumbre nacional e internacional. Pero preguntémonos, ¿han venido aquí los bancos corresponsales a investigar qué es lo que está ocurriendo? Los bancos corresponsales saben lo que dicen las dos leyes estadounidenses. Aquí los bancos, además del sancionado, afectaban a los familiares por consanguinidad y por afinidad. No solamente eran las esposas y los hijos, los abuelos, las abuelas, eran los yernos, las nueras, los primos, los sobrinos. Los bancos eran todos con el supuesto o la supuesta protección del banco para que los sancionados no buscaran testaferros. Sin embargo, en casos de riesgo, los bancos están habilitados para investigar montos sospechosos que asciendan a más de 10 mil dólares. Proponen a los entes bancarios bajar las tasas de intereses para mejorar los créditos e incentivar el ahorro, incrementando el interés de los depositantes. Esto lo dio a conocer a través del Foro de Fortalecimiento de la Convivencia y la Economía. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. En otras informaciones, representantes del sector cañero demandan el pago de indemnización que según ellos se les debe desde hace más de 20 años, además detallan haber sido sometidos a largos horarios de trabajo. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Representantes de más de mil trabajadores cañeros del Ingenio San Antonio se presentaron en la oficina del histórico millonario de este país, señor Carlos Pelas, para exigir el pago e indemnización que mediante acuerdos de concertación con la expresidenta Violeta de Chamorro hace 29 años, dicen tener derecho. Una gran cantidad ya fue indemnizada, pero aún el señor Carlos Pelas no responde con este remanente. Ellos dicen padecer de enfermedades crónicas, producto al exceso de trabajo y contaminación del agroquímico. Nosotros estamos aquí en el consorcio Pelas agotando ya el último recurso porque somos reclamantes del pasivo laboral. Es un derecho que nos ganamos con la firma de concertación el 26 de marzo del 92 y en vista de que el señor Carlos Pelas no ha dado cumplimiento a ese pago del pasivo laboral van corriendo ya 29 años y estamos aquí todavía en esta lucha. No es posible que él se esté haciendo la vista gorda y que se nos siga muriendo. Los compañeros de esa lucha del pasivo laboral y también de la cretinina. En el tiempo que estaba doña Violeta en el gobierno, ¿verdad? ¿Y a Violeta le regresó? Le regresó el ingeniero, el ingeniero, el licenciado Carlos Pelas, ¿verdad? Y él se compromete aquí en la escritura, 205, esta es la escritura de evolución 205. Había sido confiscado. Exacto, se lo había intervenido. Intervenido nada más, cuatro años estuvo intervenido. Al ganar doña Violeta, entonces viene ella, le va a revolver el ingeniero a don Carlos Pelas, ¿verdad? En el 90. Estamos pidiendo que el señor Pelas se ponga la mano en la conciencia y nos escuchen, nos atiendan el llamado aquí en el consorcio porque ya hemos metido muchas cartas aquí a este consorcio y le ponen oído sordo y nosotros cada día estamos más viejos, más enfermos porque toditos tenemos insuficiencia renal crónica. Se calcula que más de 3.000 cañeros ya se encuentran muertos por deficiencia renal, entre otros males. Hoy en día a los trabajadores activos, la empresa privada le cuida su salud, le da dos días de descanso por quincena, le da tratamientos orales en los campos. De las 12 del día para allá ya no trabaja nadie, nosotros fuimos esclavos de ellos, trabajamos, le hicimos el capital. Hoy en día no quieren responder por lo menos al acuerdo que ellos mismos firmaron en el caso del pasivo laboral. Yo no entiendo por qué la falta de voluntad de Carlos Pela, si aquí es cuestión de llegar a un arreglo, aquí no se quiere nada forzado, lo único que se quiere es que se siente a dialogar y que hagan cuenta y que tomemos en cuenta todas las necesidades que tienen esta gente, que así como lo hace con los empleados permanentes de hoy en día, que lo haga con los empleados que le trabajaron anteriormente. Podemos ir a un diálogo con la empresa privada porque también tenemos compañeros de la insuficiencia renal crónica que están en el pasivo laboral, en el caso mío que tengo hemodiálisis, este es un hemodiálisis, mire. ¿Va cada cuánto a sacarse agua de los pulmones? Un día por medio, lunes, miércoles y viernes, son tres días que lo haga nosotros esto. ¿Es producto a la insolación, producto a los químicos que se usan en los cañaverales? Lo que quiero decir es que nosotros cuando trabamos en el León San Antonio, ahí echaron bastante pecticidad. Saben que les quedan pocos días de vida y al menos sus sacrificios que dejaron en los cañales puedan ser de gran beneficio ahora para sus hijos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más informaciones. Una nueva alza en los precios de los combustibles podría registrarse este próximo fin de semana. Transportistas del sector selectivo afirman sentirse asfixiados económicamente tras el incremento en los precios de los hidrocarburos. Veamos más en el siguiente reporte. No están haciendo mierda porque en la realidad se va subiendo poca ganancia. Es la opinión de un transportista del sector selectivo ante la posible alza del combustible que se registraría este fin de semana. Los taxistas son uno de los sectores más vulnerables ante estos aumentos constantes de precios de hidrocarburos que esta próxima semana podría ser la decimoquinta que no registran una disminución en sus costos. Nada hace con eso estar que te esté subiendo porque la gente no paga. ¿La gente no lo reconoce? No, no reconoce nada de eso. Hermanos, los que están pagando son los pasajeros. El gasto del combustible está más caro. La situación económica, la gente está pagando mucho. La gente no quiere pagar, no hay dinero. De acuerdo con expertos en temas de defensa del consumidor, el aumento del precio del combustible se debe a diversos factores. No hay un precio de regulación estandarizado para todas las empresas que ofertan o distribuyen la gasolina. Eso es como primer parámetro. Tienes tres impuestos, que es el impuesto que se le paga el IEFOMAP, el IEC, tienes el IECC y otro más que es específico para el tema de los combustibles. Entonces, todavía esos cuatro impuestos para los combustibles también tienen un porcentaje que afecta el precio final del litro y el galón de combustible. Jurídicamente, el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, no está facultado para regular los precios de los hidrocarburos. Son impuestas o son determinadas por las empresas de los combustibles. O sea, ya se determina si va a aumentar, va a disminuirse y cuál va a ser obviamente el nivel de renta, porque el INE no tiene la capacidad jurídica. O sea, la ley no le permite al INE revisar los precios. Entonces, eso hace de que los precios cotidianamente aumenten. O sea, aquí puedes tener hasta cuatro o cinco meses seguidos de aumento de los combustibles. La tendencia de los valores del combustible para esta próxima semana indica que el precio de la gasolina super incrementará tres córdobas con 22 centavos, la gasolina regular dos córdobas con 99 centavos y el diésel un córdoba con 22 centavos. Con imágenes de Lenín Castillo, les informó Medardo Mendoza. En otro orden de informaciones, el inicio de la cuaresma representa para muchas familias nicaragüenses disminuir el consumo de carnes rojas, mientras el consumo de carnes blancas aumenta. La salida en rojas realizó un recorrido por el mercado oriental para verificar la demanda de mariscos y este es su reporte. Con el inicio del tiempo de cuaresma, muchas familias acostumbran disminuir el consumo de carnes rojas, esto como parte de una tradición del pueblo católico. Es por ello que desde el inicio de los 40 días, previos a la Semana Santa, se consumen carnes blancas, entre ellas los mariscos. Muchos acuden a los mercados a comprar pescados para de esta manera dar cumplimiento a la fe y seguimiento a las tradiciones gastronómicas. Realizamos un recorrido por el mercado oriental. Los comerciantes tienen grandes expectativas en sus ventas. Estamos esperando una mejor venta, ya creo que es la Semana Santa. Esperamos que esto se mejore porque está un poquito baja la venta. ¿Los precios de los pescados? Los precios de los pescados los tenemos, lo que es la chuleta tenemos a 60, la raya a 40 y la macarela a 50. Lo que es el pargo, el pargo rojo, ese lo tenemos a un precio, porque hay dos precios, pues el grande de media libre y el que está de 4, ese te sale a 40 y el pequeño a 50. Lo que es el urelito a 40. ¿No conocen de alza algunos precios en los pescados? Sí, ha estado un poquito subiendo, no se han mantenido los precios, se han estado elevando. Estamos confiando en Dios que todo esto mejore, porque la verdad es que estamos en las manos de Dios, la situación se ha bajado mucho, tapetas se han bajado, pero ahí estamos confiando en Dios. Langostas, camarones, pescado, conchas y punches son algunos de los productos que usted puede encontrar en el mercado oriental. Dentro de estos, los más vendidos son el pargo rojo, la chuleta y la macarela. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Es momento de hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Es grato que pueda continuar acompañándonos y padres de familia en Ometepe deciden no enviar a clases a sus hijos hasta que se reintegren a un profesor que fue despedido en la actualidad. Solo dos niños están llegando a recibir las clases. Detalles de esta y otras informaciones en el siguiente bloque de noticias. Veamos. Varios padres de familia demandan el reintegro de un profesor de la escuela Rafaela Herrera de la comunidad Las Pila en la isla de Ometepe. Debido a esto, los niños no están asistiendo a clases. Estamos demandando a lo inmediato y exigimos lo que es el reintegro del profesor José Luis a sus aulas de clases. Consideramos que es un repruebo y honesto en todo su desempeño que ha venido laborando como maestro docente. Posterior a eso, los padres se dirigieron a la oficina del delegado del Ministerio de Educación para que les dé una respuesta a su demanda, pero no se les permitió el ingreso. Sin temor a equivocarme por intereses oscuros o mezquinos, al hombre se le está haciendo una trama de acusarlo de un asunto que es muy grave, que daña su reputación y su persona y a la vez ha perjudicado en gran manera a la comunidad de Las Pila. Fuera de Cámara, el delegado Bayron Paisano dijo que no diría nada al respecto. Mientras tanto, los niños estarán ausentes, así lo aseguraron los padres de familia. En la isla de Ometepe, para Acción Dieles informó Álvaro Álvarez. Alrededor de unos 200 obreros en la construcción contratados temporalmente para laborar en la edificación del megaproyecto del Hospital Departamental de Ocotal que se pretende finalizar en septiembre de este año 2021. Amenazaron con cerrar portones y no trabajar si la empresa Lacayo Fiayos no les pagaba un mes que tienen sin recibir un centavo de su salario. Sinceramente, tengo que darle a mis hijos también. Un mes de salario, o sea que nadie nos resolvía nada, ¿me entiendes? Se levantan campos y no dicen si cuándo, ni mañana, ni hoy, ¿me entiendes? Ni la mera empresa, ni la subcontratada, ni el mismo se puede. La demanda de los trabajadores al parecer tuvo efecto porque salió un funcionario del interior de la construcción para calmarlos y decirles que a partir de las 2 de la tarde de este jueves se les cancelaría una catorcena y que el resto se entregaría después. Los demandantes tienen sus dudas porque en otras ocasiones les han prometido lo mismo y no han cumplido. No, que no los han querido pagar y la gente pues quería cerrar los puertones aquí y que los paguen, pero sí, ya... Y gracias a Dios pues se resolvió todo, pagan una cincena que se debe y el sábado se van a pagar la otra. Con las imágenes de Marvin Gadea, en Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Familiares de Esperanza Sánchez, presa política, exigen al gobierno la liberación de su pariente, asimismo las organizaciones políticas de oposición a trabajar en pro de la libertad de los más de 100 reos políticos. Los veamos más en el siguiente reporte. Charlie Sánchez, hija de la presa política de Matagalpa, María Esperanza Sánchez, a más de un año de su encarcelación continúa exigiendo la liberación de su pariente. Al mismo tiempo demanda un espacio para ejecutar acciones concretas en las diferentes organizaciones políticas para exigir la liberación de los reos políticos. Nosotros seguimos demandando y exigiendo libertad, ya lleva más de un año a como muchos que llevan hasta dos, tres años presos y pues estamos viendo que no hay ningún movimiento, que no hay ninguna acción en pro de la libertad de nuestros presos, entonces pues nosotros demandamos de que la libertad de los presos se vuelva una prioridad en este año electoral. Queremos que se nos dé un espacio como familiares de presos políticos para que nosotros podamos exponer o decir pues acciones que queremos hacer en pro de la libertad de nuestros presos, no sean olvidados, que sean prioridad, que se hable de ellos, es cierto que están hablando de candidatura y otro tipo de acciones pero no escuchamos hablar de la libertad de los presos. Por otra parte, Sánchez considera que en este país no se puede ir a elecciones mientras haya más de 100 encarcelados políticos y centenares en el exilio. Podría decir que están pisoteando, están pisoteando la libertad de los presos, están pisoteando la libertad de nosotros los nicaragüenses, están pisoteando a los exiliados, entonces creo que tienen que haber negociaciones, tienen que hablar, tienen que llegar a un acuerdo para que el pueblo de Nicaragua pues se vea beneficiado de alguna manera para que puedan haber elecciones porque si no, de lo contrario, el pueblo no los va a apoyar. María Esperanza Sánchez, condenada a 10 años de prisión por el supuesto delito de narcotráfico, es de las pocas mujeres presas políticas que permanecen en las cárceles de Nicaragua. Para Acción 10, desde Mantagalpa les informó David Palacios. Cambiamos de informaciones ya que a través de una conferencia de prensa, miembros de la Fundación Teletón dieron a conocer que ya están listos para lo que aseguran será la mejor edición en estos 21 años, cuya celebración se efectúa de manera virtual y también participarán más de 10 artistas internacionales. Vález Carribera nos amplía. Este viernes 19 de febrero Fundación Teletón espera recaudar lo que disponga el corazón de los nicaragüenses. Señalan que esta vez no han impuesto una meta. Sin embargo, para que este centro opere en sus tres instalaciones y poder crecer en más departamentos del país, necesitarán un poco más de 15 millones de córdobas. Nosotros necesitamos, para que los centros operen a full capacidad, 15 millones de córdobas. Con 15 millones de córdobas nosotros podríamos llevar los centros a trabajar a full capacidad ocho horas, todos los días, obviamente duplicar la atención que hemos brindado en este momento y además poder organizar una unidad móvil que pueda fortalecer la atención con equipamiento diagnóstico en los centros y que pueda iniciar una atención desde Managua. Tenemos también pendiente, ojalá pudiéramos recaudar más de 15 millones, porque tenemos también pendiente organizar centros en Managua, en el sur del país y en el norte del país para cubrir Inotea y Matagalpa, porque Teletón no tiene centro en Managua, no tiene centro en el sur del país y tiene centro en el norte. En este momento la Fundación Teletón tiene tres centros, el de Huigalpa, el de Yocotal y el de Chinandega, con el que tratamos de dar cobertura al resto del país. Entonces, realmente es parte de los proyectos que tenemos que ir construyendo en el futuro, además de sostener la operación total de los centros, poder construir o habilitar un centro en Managua, para poder dar atención a una buena cantidad de gente que lo necesita por estos lados y en el sur y en el norte del país. Este año se desarrollará de forma virtual con artistas nacionales e internacionales, entre ellos Gilberto Santa Rosa, Carlos Vives, Rafael desde España, Mané de la Parra, Arturo Peniche y Piso 21 de Colombia. Si en cierto Teletón, tal vez bien en este momento no caminaría. Ese compromiso que tenemos y el compromiso particular con la rehabilitación de los niños. Y todo eso se pudo también porque ustedes, el pueblo de Nicaragua, las empresas, los trabajadores, siempre le han dicho sí a Teletón. Este 2021 realizan el karaoke por el Teletón, en el que participarán rostros de los medios nacionales como Odili Vargas y Adriana Cruz. En el 2020 solo se logró recaudar la mitad de la meta, con ello enfrentaron los retos de la pandemia. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Un joven originario de la Villa de San Pablo II en Chontales, quien quedó inválida después de dar a luz a su hija, clama por ayuda. Detalla que su familia la abandonó y no tiene donde vivir. Marvin Miranda nos presenta su historia. Esperamos que usted pueda contribuir con ella. Una posible mala praxis médica llevó a esta mujer a perder su movilidad cuando daba a luz a su primera hija. Ahora vive en condiciones paupérrimas en la Villa San Juan Pablo II, jurisdicción de Santo Domingo Chontales, y clama por ayuda. Yo quisiera que se me ayudan para hacer mi casita, sobrevivir con yo y mi niña, que somos las dos únicas. A él más, pues, algo para pasar el día de alimento. Juana Elizabeth Salazar Gómez tiene 27 años. Fue abandonada por su familia. El marido llega de vez en cuando y hace cuatro años la embarazó. Ahora tiene una niña y son los vecinos que le garantizan los tres tiempos de comida. Mi familia me ha abandonado de viaje. ¿De dónde es tu familia? Mi familia queda para mirar a uno. Más que todo, pues, que mi marido, pues, ahí viene cuando él quiere y cuando él no quiere, hace un mes, quince días. Ahí veo solo Dios que me ayuda. Sobre su discapacidad, los médicos del Hospital Berta Calderón de Managua, que le atendieron su primer parto, le dieron una versión que no logra convencerla. Sí, no me declaran, pues, los médicos, que por qué quedé así yo. No, ellos dicen que no, porque así tengo que, que cayera, pues, a la conciencia, pues, que solo Dios sabe por qué estoy en esta silla de ruedas. Para cualquier ayuda pueden comunicarse con don Eusebio Marlon Moreno, llamando al celular 8370 1194. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones, todos sabemos que estamos en un contexto preelectoral y por eso vamos a hablar de esas nuevas plataformas políticas que lo que buscan es una unidad y también derrotar al partido de gobierno en las próximas elecciones. Hoy en Debates y Soluciones hablamos de la nueva plataforma UNIR, lanzada por el Partido Conservador y otros sectores. Nos acompañan para hablar de esto, de en qué consiste y por qué consideran ellos que sí pueden hacer frente en un proceso electoral para poderle ganar al partido de gobierno. Están con nosotros el director y propietario de UNIR del Partido Conservador, presidente también el ingeniero Alfredo César, bienvenido. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Y también la directora suplente de Unión Republicana, UNIR por la Sociedad Civil, licenciada Anielka Santamaría, o más bien ingeniera. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana. ¿Por qué crear, estimados, una nueva plataforma cuando ya existen algunas? Y justamente al inicio o a mediados de esta semana se firmó un acuerdo por parte de los cuatro de los precandidatos presidenciales para que los demás sectores se vayan sumando. Crear esta nueva plataforma de unidad no significa una estocada a Nicaragua o una estocada a ese proceso de unidad al cual están llamando otras organizaciones surgidas a partir de abril. Para nada. Nosotros también estamos llamando a la unidad. El Partido Conservador tuvo una gran prudencia y una gran paciencia. Durante año y medio estuvimos conversando y preparándonos para entrar en lo que aspirábamos fuera a una coalición total, como la 1 del 90. Fuimos invitados a ser parte de la coalición desde el inicio. No nos convenció porque no veíamos transparencia en las reglas. Esperamos seis meses. Más bien vimos el descalabro interno que tuvo. Y también tuvimos conversaciones con dirigentes de la Alianza, con delegados de CxL. Y bueno, la realidad es que vemos que, por ejemplo, en la última encuesta de Sid Gallup, que es muy creíble, una de las plataformas marca 4, que es la coalición, y CxL marca 3, y 62% que son opositores nos están gritando que no simpatizan con nada de lo que están viendo. Eso es lo que nos obliga a salir. Justamente hablando de esa encuesta, don Alfredo, ni siquiera es mencionado prácticamente el Partido Conservador, ¿cómo consideran ustedes que van a poder hacer frente y realmente lograr ese proceso de unidad cuando en esta última encuesta no se les menciona prácticamente? Lo que hago ver es que nosotros hemos esperado año y medio a que los otros hicieran sus propuestas. Y han fracasado. Ellos ya hicieron su propuesta. Nosotros estamos comenzando ayer, aprendiendo de los errores, porque eso es lo que hay que hacer, aprendiendo de los errores. Lo que te quiero decir es que si nosotros hubiéramos visto que la mayoría del pueblo opositor simpatiza con una o con las dos, no hubiera salido a unir. Es decir, es el pueblo opositor el que nos está obligando, en febrero, ya contra el cacho, del proceso electoral que va a comenzar en tres meses, a salir con Unión Republicana, a pesar de que, repito, el concepto como tal lo tenemos desde hace año y medio. Pero ya hemos estado esperando, porque el propósito nuestro es derrotar al Frente Sandinista. Es el único objetivo de unir. Es derrotar al Frente Sandinista el 7 de noviembre. Restablecer la República con libertades, como lo decimos claramente en nuestro acuerdo constitutivo, y terminar con la represión y la corrupción. Entonces, las puertas de unir están abiertas a las otras fuerzas opositoras, pero uno tiene que reconocer humildemente que cuando ha tenido un tiempo prudencial, hace la propuesta y no levanta cabeza, es que está haciendo algo mal. Y nosotros lo interpretamos, que es porque no hay transparencia de intereses. Y eso es lo que estoy diciendo. El pueblo de Nicaragua, aunque no tenga la educación formal todo mundo, tiene producto de las vicisitudes, de los sufrimientos, de los problemas que hemos vivido, y sobre todo en los últimos dos años y medio, tan duros, tiene la inteligencia y la suspicacia natural. Y cuando no ve transparencia de intereses, no respalda las cosas. Eso es lo que ha hecho fracasar hasta el momento esas plataformas. Nosotros salimos con plena transparencia en nuestro acuerdo constitutivo. Ahí está dicho todo. Nosotros somos pro vida, lo decimos. Bueno, si hay otros que no son pro vida, que lo digan, porque así el pueblo puede saber, pero no lo escondan. Nosotros somos pro libertad, pro derechos humanos, pro libre empresa, que en eso compartimos con muchos. Pero también decimos muy claro en nuestro acuerdo constitutivo cómo tomamos las decisiones y también los mecanismos de selección de candidatos. Quiero hacer referencia a lo que me mencionaba. Muy bien que esos precandidatos se pongan de acuerdo ahí, pero yo no conozco cuál es el sistema que los va a elegir. ¿No le parece un poco absurdo eso? Ustedes ya lo tienen definido. ¿Cuál va a ser ese sistema? Compártalo con la audiencia. Aquí tenemos... Sí que la novedad más importante, en mi opinión, de unir con respecto a las otras, es la transparencia de intereses. Porque aquí está el documento, el acuerdo patriótico constitutivo, en donde está, cómo está estructurada el directorio, una asamblea, que es la que va a escoger por voto secreto, son 100 miembros de la asamblea, representantes de los diferentes sectores. Por ejemplo, Sociedad Civil va a tener 20 delegados, el Partido Conservador 20 delegados y así. Ellos, por votación secreta, van a escoger los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y a los diputados. Aquí está el mecanismo, es transparente, este documento está en las redes, está en todos los medios de comunicación, la elección de candidatos. Todo el proceso, un proceso sencillo, muy parecido al que se hizo en la 1 del 90 y que triunfó. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, cosas que solo en Nicaragua he visto. Nunca he visto yo que se lance una candidatura en un país y no diga en qué partido va. Porque cuando uno va a competir, tenés que ir en una casilla de un partido. No podés ir en una ONG, ni podés ir en un medio de comunicación, ni podés ir en una cámara empresarial. Nunca he visto, solo en Nicaragua. Yo soy candidato, ¿y en qué partido va? Nadie sabe. Entonces, se da cuenta del problema. Eso cree que se lo pueden meter al pueblo. El pueblo no. El pueblo ve que hay carta escondida debajo de la mesa porque no hay transparencia de mecanismo y de interés. En esos 100 miembros que usted dice, ¿no considera que es poquísima la cantidad? Tomando en cuenta que en Nicaragua somos más de 6 millones de habitantes. ¿Qué tanta representatividad tienen ustedes? Yo ayer escuchaba, por ejemplo, que decían que hay representación de la sociedad civil, de liberales y en el caso de los conservadores. Pero, ¿de qué tantos nicaragüenses estamos hablando que ustedes representan, por ejemplo? Para decir, somos la opción que va a lograr derrotar y si no les desalienta el hecho de que no hayan sido mencionados en esta encuesta que usted mismo citaba. No se menciona cuando está sacando alrededor del 1%, pero la encuesta tiene 2.3% de error. Es igual sacar 3 que 1 cuando está el margen de error. Entonces, eso no es relevante. Eso no es desaliento para el partido. ¿Cómo hacer si estamos iguales todos? O sea, el punto es, si las que han tenido un año y año y medio para presentarse y unos meses están marcando igual que nosotros, que hasta ayer salimos, ¿cómo hacer desaliento si están 62% del país opositores esperando una alternativa? Pregúnteme eso dentro de tres meses. Hablemos de la representatividad Pregúnteme en mayo, a ver dónde va a estar Unir y dónde van a estar las demás. Ahí sí. Pero vamos al tema de las primarias que es interesante. En los países democráticos, la selección de precandidatos se da a consulta popular abierta. Es como que fuera una elección. Pero en este país, que no tenemos democracia, no lo podemos hacer porque podríamos ser infiltrados por militantes disciplinados del partido Frente Sandinista y distorsionar toda la consulta. Entonces, tenés que hacerlo más reducido. En la 1 del 90, hubo una primaria con 14 votos, uno por partido. Y funcionó perfectamente bien. 10 votos respaldaron a doña Violeta y al doctor Godoy. 4 respaldaron otra opción, el señor Bolaño. Y fue escogida la fórmula Violeta, Virgil. Ahora estamos expandiendo de 14 a 100 para que haya más amplitud. Y siempre con votos de conciencia. Porque eso es lo que da el voto secreto. No es lo ideal. Pero si funcionó hace 31 años con 14 votos, con 100 va a funcionar esta vez. Y es transparente porque los 20, digamos, delegados de sociedad civil, más los 20 liberales, más los 20 conservadores, más los otros sectores que se van a ir integrando, porque las puertas están abiertas, es una buena representatividad dentro de lo que tenemos disponible en Nicaragua. Nosotros quisiéramos hacerlo en primaria popular, pero no lo podemos hacer. Y en eso estamos de acuerdo todos. Pero quiero insistir en lo siguiente. Seamos transparentes con nuestro pueblo que eso ha faltado. Yo le vuelvo a insistir. Nunca he visto yo en ningún país que salga un candidato sin saber por qué partido corre. Y nunca he visto tampoco un acuerdo entre varios precandidatos que no dicen cuál es el mecanismo en el que van a competir. No lo hago en un plan de criticar, lo hago en un plan de aterrizar las realidades porque la oposición estamos todos y el objetivo es derrotar al frente sandinista. Nosotros hemos aprendido de eso y aquí está una transparencia total. Si usted me pregunta, como ayer me hizo uno de los periodistas en las múltiples entrevistas a lo largo del día, dígame tres cosas que diferencian unir de las otras dos plataformas. Primero, transparencia. Aquí está todo al alcance de todo el mundo. ¿Cómo vamos a seleccionar? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cuál es el país que queremos construir? Detallado, sin esconder nada. Segundo, solidez. Unir está construida sobre piedra, sobre roca, que es la casilla 4 del Partido Conservador, que es limpia y sólida, cosa que no ocurre con las otras dos. Están sobre dos casillas que tienen, hay que reconocerlo, una impugnación encima. Eso no me puede pasar, obvio. Yo quiero preguntar lo siguiente. Termino, el tercero. Nosotros somos realistas y, por ejemplo, no estamos sacando precandidatos ahorita, a pesar de que hay calidad de liderazgo en unir para varias candidaturas, porque creemos que no es el momento. Ese momento es hasta que evaluemos si vamos a las elecciones verdaderamente o no. Y creemos que es el momento de exigir la salida de los presos y exigir las libertades, junto con la reforma y el Consejo. Eso es lo que nos separa, eso es lo que las diferencias entre unir, creo que está bien claro. No se estarían uniendo ustedes a las otras plataformas, sino más bien podrían ser incluyentes para que estas se unan a ustedes. Sí, mira, Jocely, ya te dije que estuvimos pacientemente y prudentemente siendo invitados y evaluando por año y medio. Ya se nos viene el tiempo encima, tenemos que actuar. Repito, si nosotros hubiéramos visto que la mayoría del pueblo opositor respalda a una o a las dos, nunca hubiera salido unir. Pero cuando vos tenés cuatro, una, tres, otro, y 62% te dicen que no quieren ninguna de las dos, es obligación nuestra presentar esto. Y quiero decirte algo, en una y en otra plataforma hay líderes de gran calidad y algunos de los cuales conocen esto, porque lo hemos hablado en privado, tanto líderes en la coalición como líderes en la alianza ciudadana, lo hemos hablado, esto no es desconocido, y en privado nos han dicho excelente, es lo que quisiéramos tener. Bueno, las puertas están abiertas, porque nosotros realmente sentimos que hay algunos de ellos que están prisioneros en estructuras que no son viables y es una lástima, porque tienen un gran valor y conocen esto, repito, no es nuevo para ellos. Perfecto, vamos a darle la palabra también a Daniel, que bienvenida nuevamente. Muchas gracias. ¿Qué tanta representatividad tiene esta nueva unión, esta nueva plataforma, con qué perspectiva de solidez y de fe lo ven ustedes, tomando en cuenta que según algunos analistas, el Partido Conservador es un partido pequeño cuya representatividad en Nicaragua no es mucha? Bueno, como don Alfredo mencionó, tenemos ese 62% de personas que estamos tratando de enamorarlas, de traerlas, de que miren nuestro plan y vean la veracidad, vean la legalidad y la legitimidad que este está presentando. Mi posición es sobre la sociedad civil. Como miembro activo de lo que es Momaxi, he estado presente en lo que es emprendimiento. Personalmente, dentro de esta organización, he realizado capacitaciones a mujeres que quieren emprender, quieren trabajar, quieren crecer y que tal vez en la parte privada no se les da la oportunidad, pero necesitan llevar ese pan a su casa. Entonces, hemos elaborado lo que es talleres, ya sea de manualidades, decoraciones, que le ha ayudado en su momento para crear y modificar todo lo que es su gremio de vida y su día a día. Entonces, como sector social, invitada, como lo que es la sociedad civil, estoy para ver esa parte y para indagar esos puntos que tal vez la parte política y la parte empresarial generalizan porque no conocen. Entonces, esa es la otra parte que estamos trayendo como pueblo. ¿Por qué ustedes como sector de sociedad civil decidieron hacer un voto de confianza con don Alfredo César, quien es un político de amplia experiencia pero y por eso sabe que ha sido fuertemente señalado por algunos sectores, incluso de ponerle algunos calificativos que ya han sido bastante conocidos acá en Nicaragua y aparte de ello ha sido señalado de ser un partido zancudo. Eso lo dijo la última vez Víctor Hugo con una entrevista que estuvo con nosotros que dijo cualquiera que no vaya acorde a estos procesos de unidad de las plataformas que han surgido de los partidos que están en coalición y en alianza ciudadana está ejerciendo ese acudismo político. ¿Por qué ustedes decidieron hacer este voto de credibilidad con el partido conservador y con don Alfredo César tomando en cuenta estos cuestionamientos? Como plataforma unir el plan que nos está presentando el plan que están obteniendo y que nos están diciendo esto es lo que más me llama la atención. Entre sus puntos yo había detallado y no generalizado sino específico está el de Provida. Yo me identifico mucho vengo de una pequeña familia con raíces y bases católicas y eso es lo que me ha hecho aparte de ser representación de esa mujer emprendedora. ¿Considera usted que el partido conservador es un partido zancudo? No, si no, no estuviera siendo mi parte representativa para sacar adelante. ¿Cómo considera usted que van a lograr su objetivo tomando en cuenta la representatividad, tomando en cuenta el problema de la credibilidad que muchos analistas señalan? ¿Cómo consideran ustedes que se van a ganar la confianza de la gente? Bueno, nuestros planes están ahí, nuestros puntos y políticas que van a ser lanzados más adelante y una vez que ya se establezca presidencialmente quiénes van a estar en representación va a ser lo otro que va a llamar el auge de la gente, va a llamar la atención y va a decir esto es lo que buscamos, esto es lo que esperamos, ahí vamos. Don Alfredo, uno de los últimos señalamientos que se le hacía al partido conservador es el hecho de haber votado a favor de la reelección de Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional, usted en su momento lo explicaba y decía que fue prácticamente por error y que además no hubo una votación individual sino una votación en colectivo, pero dada la experiencia que tienen como partido político y la trayectoria que tienen como partido político, usted le garantiza a la ciudadanía que no vamos a ver más de estos errores en el futuro a partir de la plataforma Unir, por ejemplo. El partido conservador y su representación parlamentaria joven desde que yo renuncié a finales del 2019 ha estado sistemáticamente oponiéndose a todas las leyes que no benefician al pueblo de Nicaragua y esa situación quedó clara en un comunicado oficial en donde el partido conservador rechazó la reelección de Porras claramente. En lugar de hacer votaciones individuales que es como se ha hecho anteriormente, metieron una sola y la instrucción política era oponerse a la reelección de Porras y apoyar a los demás porque el resto solo son... Pero la diputada conocía de que se iba a hacer de ese modo y a pesar de ello votó. Eso no es lo que nos dijo nosotros. Entonces no entremos digamos a analizar el error o a cuestionar la integridad. ¿Ves que el problema es ese, don Alfredo? Yo lo relaciono por lo siguiente, lo relaciono porque fue un error... El doble estándar que hay que terminarlo. Lo relaciono porque fue un error y el problema es que la ciudadanía debe estar clara si vamos a ver más errores de ese tipo dentro de esta plataforma. Es que utilicemos el estándar adecuado. Yo he estado calladito escuchando lo que le atribuyen al partido conservador. Sí, y qué bueno que esté aquí para que responda. El doble estándar. El señor Tinoco creo que dijo fue diputado después de la reelección ilegal de Daniel Ortega después de la reelección ilegal del 2011. Fue diputado representando a su partido sin personería en alianza con lo que en ese entonces era el PLI. Y estuvieron ahí cinco años. Y ellos no son zancudos. Y el partido conservador entra con una diputación en la elección del 2016 y sí es zancudo. Ese es el doble estándar. ¿Cuál es la diferencia? Los partidos, un medio de comunicación dice ayer se considera colaboracionista al partido conservador porque participó en las elecciones del 2016 que fueron fraudulentas. Y pregunto yo ¿Acaso el PRD y CxL no participaron en las elecciones del 2017? ¿Y por qué no son zancudos o colaboracionistas? Dejemos de usar el doble estándar y apliquemos la realidad. Si nosotros somos culpables ellos también son. Y nosotros hemos denunciado el fraude y actuamos correctamente acorde a nuestro pensamiento. Así que no es un problema de estar especulando. Veamos la realidad. Quiero añadir algo. Le voy a leer muy brevemente el código de ética de UNIR. Dice lo siguiente que la asamblea de UNIR aquí le voy a decir la asamblea de UNIR tiene como función número dos aprobar el código de ética para los miembros de UNIR que debe incluir que no hayan sido acusados de corrupción no hayan votado o se hayan lucrado de la piñata sandinista no hayan votado a favor o se hayan lucrado del pacto 99-2000 y no hayan votado a favor o lucrado del desmantelamiento de las instituciones democráticas a partir del 2007 varios señores que usted menciona son culpables de eso no podrían entrar en UNIR nosotros no somos no tenemos ninguna de esas cosas el partido conservador se opuso frontalmente a la piñata yo era el presidente de la asamblea nacional y tengo la lista de los piñateros no para hacerlo público porque no es eso de nuestro propósito sino para que cuando alguien pide entrar en UNIR y apañó la piñata no puede entrar y nos opusimos al pacto del 99-2000 pública y frontalmente ¿por qué no mencionan esas cosas cuando viene alguien aquí de los otros partidos y le preguntan mire usted apoyó a la piñata me gustaría bueno muchos de ellos y le voy a mencionar a dos de los que le hemos preguntado yo no uso nombres no uso nombres le voy a mencionar a tres de los que le hemos preguntado le hemos preguntado a Mónica le hemos preguntado a Dura María y le hemos preguntado al mismo Víctor Hugo y han dicho que me revisen que me investiguen y lo menciono porque es mi deber decir que les hemos consultado ahora le voy a decir lo siguiente yo tengo las votaciones y algunas de esas personas que usted ha mencionado votaron a favor de la piñata tengo el récord en la asamblea yo era el presidente votaron a favor de la piñata aquí lo digo con registro usted está de acuerdo entonces con lo que decía la otra vez que nos acompañaba el doctor Fanora Benaño por ejemplo decía aquí todos tenemos techo de vidrio sí pero la diferencia radica en qué clase de problemas ha tenido o sea el doble estándar radica en lo siguiente tratar igual a alguien que se logró de la piñata que es el desfalco más grande de la historia de Nicaragua al estado o tratar igual al que apoyó el pacto alemán Ortega que destruyó la institucionalidad democrática del país con un pequeño error de un voto ese es el doble estándar usted sabe que hay pecados veniales hay pecados mortales incluso pecados capitales para nosotros la piñata sandinista y el pacto y la corrupción son pecados capitales no los pongamos a la par de los pecados veniales por lo tanto lo que nosotros exigimos nada más es libertad de expresión y el mismo estándar juzguemos que el mismo estándar nosotros nunca andamos injuriando o hablando mal ni siquiera de nadie en la oposición nunca mencionamos nombres nos defendemos cuando nos atacan pero lo que pedimos para la oposición en general es que hombre utilicen argumentos si no le gusta unir utilicen argumentos con base y no simplemente hablar mal por hablar mal y apliquemos el mismo estándar en todos los medios de comunicación eso es lo que exige la sociedad ¿cómo podemos derrotar al régimen Ortega Murillo si utilizamos las mismas tácticas de ellos de censura de coerción de no ser francos y transparentes en los medios de comunicación eso es malo eso la gente lo ve tenemos que adaptarnos a un estándar de criterio alto muy alto para que la gente tenga credibilidad que vamos a cambiar estoy totalmente de acuerdo los medios de comunicación debe existir ese estándar y ese alto grado de credibilidad justamente por la franqueza era que yo le preguntaba lo de este pequeño error que usted lo ha calificado de este modo con lo del futuro lo que podemos ver por parte del partido conservador y por parte de esta nueva plataforma van a ser sumamente cuidadosos para no tener estos pequeños errores que golpean un poco o bastante la credibilidad del partido lo que te puedo asegurar es que no cometeremos ninguno de los errores capitales como no los cometimos ni con la piñata ni con el pacto nuestro actuar no es de hoy el partido conservador es el partido más antiguo del país ha gobernado 56 años con 14 presidentes que no han sido dictados ni de corruptos ni de dictadores y concretamente ya desde la etapa que cayó Somoza tenemos una clara y limpia trayectoria que de oposición al frente sandinista y lo hemos demostrado repito con hechos ¿verdad? con hechos de eso es lo que no te puedo asegurar el resto somos humanos ¿verdad? pero vuelvo a repetir ¿cómo es que dice la Biblia? no te estés fijando en la basurita de tu ojo cuando tenés una viga de este tamaño nos enviaron un mensaje y me gustaría que los dos respondan al mismo nos dicen el plan de unir está bonito muy bonito el detalle y lo voy a leer textualmente es la cola histórica de don Alfredo César igual a la del doctor Arnoldo Alemán ¿cómo responderían los dos a este señalamiento? pero por favor estoy diciendo que nosotros nos opusimos frontalmente al pacto alemán Ortega y nunca hemos pactado con Ortega y nunca hemos sido acusados por corrupción entonces ¿cómo es posible que pueda decir que es lo mismo? a ver bueno yo en leer parte política hasta hoy estoy entrando en lo que es esto como representación nada más en lo que es civil pues no estoy al tanto de lo que es información de ese entonces pero sí hasta el momento lo que he visto es la veracidad y la transparencia del partido conservador y eso es lo que me ha atraído y me ha llamado la atención pero no le parece muy ingenuo no estar al tanto de la coyuntura política anterior lo cual marca un precedente para la coyuntura política actual al entrar en una plataforma como esta no claro que no porque de todas maneras voy a empezar a entrar voy a ir indagando pero son cosas que pasaron anteriormente que no el partido conservador no ha estado pero tampoco va a cometer esas clases de errores bueno su criterio lo que pido por ejemplo a esa persona no es mucho pedir si dice que está igual entonces diga el señor Alfredo César apoyó el pacto con Ortega igual que Alemán entonces yo le puedo decir está mintiendo o sea no hagan críticas ni injurias a la brava háganlo con hechos si yo tuviera ese pecado tendría que admitirlo estoy libre del pecado del pacto de la piñata y de la corrupción ya estamos a punto de finalizar pero si me gustaría las conclusiones suyas en cuanto al paso a paso cuál va a ser la agenda que va a seguir esta nueva plataforma y quiénes se pueden integrar a ella usted decía que los que estuvieron vinculados a lo de la piñata no pueden ni pacto ahí está el código de ética pues es clarísimo ni el que piñateó ni el que apoyó el pacto con Ortega ni el que ha sido acusado por corrupción si queremos una nueva Nicaragua y una nueva forma de hacer política seamos responsables de nuestras acciones anteriores y quiero hacer énfasis en lo otro las puertas de unir están abiertas nosotros nos presentamos con una actitud humilde y de vocación de servicio ante nuestro pueblo y nos presentamos asegurando que lo que domina unir es el interés nacional no hay intereses escondidos y esa transparencia estamos seguros que va a ganar un enorme respaldo conservadores liberales que han sido las fuerzas históricas de defensa de la república con sociedad civil y la mezcla de juventud con experiencia ¿considera usted que esto no va a dividir el voto don Alfredo? pero ¿cómo va a dividir? te vuelvo a repetir a la hora de la elección si hay 62% que te dicen que no les gusta ninguna de las dos que han tenido una un año y otra varios meses y hay una marca cuatro y otra tres ¿cómo van a dividir? pero algunas de estas opciones van a correr igual en las elecciones a ver decime en qué casilla bueno ellos lo van a definir no me corresponde a mí pero ¿no te parece que es una obligación de transparencia? no por eso le pregunto para usted ¿no le parece que es una obligación de transparencia? ¿no va a dividir el voto? no, no lo va a dividir ¿no va a hacer el juego al gobierno el hecho de sacar una organización en este momento una parte por favor si hemos esperado con paciencia y prudencia año y medio para tratar de contribuir a la unidad y ha sido un fracaso que todo el mundo lo está viendo hay intereses escondidos y esa es la razón por la que no suben agradecemos mucho que nos hayan acompañado muchas gracias gracias Anilga por habernos acompañado nos vamos a un corte comercial al regresar seguimos hablando de este tema con un experto un analista y abogado que nos acompaña el doctor Bonifacio Miranda regresamos después del corte ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana seguimos con más en Acción 10 en la mañana en la segunda parte de debates y soluciones en la primera parte hablábamos de esas nuevas plataformas que buscan el derrotar al partido de gobierno en las próximas elecciones en este caso hablábamos de unir esta plataforma que ha sido presentada por el presidente del partido conservador pero bien que futuro tiene esto cuál es la pretensión real de este tipo de plataformas surgidas en este momento justamente ya poco tiempo de mayo un plazo referencial para el tema de las reformas electorales y muy cerca también de las elecciones Bonifacio Miranda nos acompaña ya en esta segunda parte bienvenido doctor un placer que esté con nosotros qué futuro le ve a esto cómo explicarle a la ciudadanía que surjan estas cosas calificadas por algunos analistas como hacer sancudismo político por otros como lo que lo que buscan es hacer el juego al gobierno procesos de división y otros que consideran que lo que están buscando es una rebanada de pastel en las cuotas de poder que van a quedar distribuidas a partir de las elecciones si efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos es que la oposición perdió mucho tiempo los diferentes grupos perdieron mucho tiempo buscando cómo negociar con la dictadura sabiendo que la dictadura había logrado imponerse después del aplastamiento de los tanques entonces se perdió el 2019 se perdió el 2020 que fue estuvo incidido por la pandemia y por los huracanes y ahora ya estamos contra el cacho como decimos popularmente ya estamos al borde de la realización de las elecciones pero sin que se haya realizado cambio cuál es el problema de esto que al perder el tiempo no se rompió el esquema que la dictadura había establecido en el pacto del 99 con el PLC con el PLC Daniel Ortega y Arnoldo Alemán acordaron una ley electoral que tiene 20 años y que estableció un sistema bipartidista que era lo que le permitió a Daniel Ortega recuperar el control del gobierno en el 2007 entonces si no se rompía ese esquema íbamos a estar dando vueltas alrededor del mismo punto ¿por qué? porque el gran problema es en qué casilla vas a ir todo el mundo se pregunta en qué casilla vas a ir en qué casilla vas a ir en vez de preguntarse por qué no construimos una casilla nueva que esa fue mi pelea en el 2019 en el 2020 construyamos una casilla nueva para no depender de las viejas casillas y de esta manera imponer los intereses populares en cualquier alianza política que se puede dar entonces al no romperse ese esquema estamos siempre peleando en el terreno institucional de la dictadura y entonces todos los grupos que surgen irremediablemente tienen que preguntarse con qué casilla vas a ir ¿por qué? porque las fuerzas emergentes de abril la alianza cívica y la unidad nacional azul y blanco no quisieron constituirse como una fuerza política y el resultado lo tenemos ahí entonces vemos cómo emergen fuerzas del pasado en el caso del partido conservador tiene una crisis histórica muy grande desde el 22 de enero del 67 cuando Fernando Agüero igual que en abril del 18 la gente salió a las calles a pelear creyendo que era el momento de la insurrección contra la dictadura retrocedieron allá aquí también retrocedieron y entonces el resultado fue la catástrofe política el partido conservador desde entonces no levanta cabeza yo puedo entender el afán del ingeniero Alfredo César de levantarlo pero él como todas las otras fuerzas irremediablemente tendrá que ir en un bloque y muy probablemente la tendencia es que vaya en el bloque con la alianza cívica y con el partido ciudadano por la libertad yo quisiera alertar sobre la tendencia a la derechización extrema de estas opciones y eso crea un problema porque en Nicaragua hay un segmento importante de la población que es independiente y que no cree en ideologías no cree en liberales ni conservadores ni socialistas ni comunistas ni sandinistas lo que cree es la solución de los problemas y entonces este segmento que es muy importante no va a haber con buenos ojos una extrema derechización de las opciones políticas y tampoco pues lo que se llama de la izquierda pues que es una falsa izquierda entonces el problema es que la gente quiere soluciones concretas y todos los bloques que se han conformado hasta el momento no plantean soluciones concretas nadie dice nada solo dicen esta es la alternativa esta es la alternativa que te indica que todos se preparan para negociar cualquier unidad y cualquier unidad siempre es negociar candidaturas y eso es triste pero beneficiaría Bonifacio a la Alianza Ciudadana el hecho de incorporar a esta nueva plataforma e ir juntos comulgan en el sentido de que quizá la gente que estuvo ligada al partido actual de gobierno en décadas anteriores no deben de estar porque no tienen moral según ellos o porque no tienen suficiente peso o porque han sido de izquierda en eso comulgan pero pregunto ¿sería sano para la Alianza Ciudadana incluir a esta plataforma e ir en un bloque con ellas? Yo creo que ellos tienen un cálculo político ellos han venido trabajando con una estrategia bien clara la dictadura también tiene otra estrategia bien clara y cada quien va moviendo las piezas del rompecabezas armando su propio rompecabezas entonces la Alianza Cívica con el partido CxL no creo que estén dispuestos a una alternativa de ese tipo porque saben que así no ganan las elecciones pero de todas maneras el problema central es que para ganar las elecciones se requiere un discurso una política y ninguna de las opciones hasta el momento lo ha planteado de manera clara y entonces ¿qué ocurre? va pasando el tiempo Daniel Ortega muerto de la risa como decimos popularmente muerto de la risa porque va pasando el tiempo ya va a finalizar febrero ya vamos a entrar a marzo semana santa en marzo va a estar dos semanas perdidas y ya de repente ya estamos en abril y en mayo y entonces no se realizan las reformas electorales que se requieren entonces estamos con el agua al cuello esto es error de la oposición porque esto se tenía que haber planteado desde el comienzo porque si ya cuando se planteó que ya no se podían hacer las elecciones anticipadas ya era buscar las reformas electorales y crear toda la estructura en los territorios y en las comunidades para ir creando las estructuras de oposición que puedan vigilar el voto y entonces seguimos seguimos y el tiempo va transcurriendo va transcurriendo y esto no se hace entonces aquí hay dos opciones que lo he planteado y a veces algunos responden muy mal y es que solo tenemos dos escenarios posibles uno en que haya reformas electorales y que la presión nacional e internacional termine imponiéndola la presión nacional es muy poca porque la dictadura logró restablecer el control mantiene un nivel de represión selectivo sobre los dirigentes muy grande y entonces no hay chance de presionarlo y además no están haciendo nada es una cosa increíble es una oposición que ha enloquecido porque solo es unidad 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 pero no quieren la unidad porque cada quien está con una factura enorme por debajo planteando yo quiero el 30% yo quiero el 40% y por eso es que no se da la unidad ¿Qué opina de la firma de estos cuatro precandidatos? Bueno creo que han hecho muy mal en estar haciendo campaña política para sus candidaturas sin haber aclarado a la población que necesitamos crear primero las condiciones para ir a unas elecciones libres y entonces aquí volvemos al escenario que estaba planteando hay dos escenarios uno que se puedan hacer las reformas electorales y que no sabemos el nivel de profundidad que tengan está ese es el escenario número uno ¿verdad? y el escenario número dos es que todo indica que Daniel Ortega va con todo es decir va a ser va a distraerse como siempre es su especialidad distrae distrae pueden haber reformas cosméticas una reforma cosmética él ya se garantizó al atraerse al PLC y separar a la familia alemán del control del PLC se garantizó que el PLC como partido del segundo lugar en las elecciones pasadas y el Frente Sandinista el partido del primer lugar los dos pueden controlar todas las estructuras electorales entonces ya eso minimiza el efecto de una reforma electoral ahora vamos con todo hace no hace la reforma ¿qué indica? que puede haber una obtención muy alta y entonces con la obtención al final de cuentas él puede decir la OEA una semana antes vengan como dice en el 2016 vengan revisen observen pero hay una desmoralización muy grande del electorado y entonces eso puede permitir la reelección de la dictadura entonces sobre estos dos escenarios es que tenemos que trabajar y la única manera de lograr que la gente participe es haciendo una campaña desde ya aunque sea tarde por las reformas electorales yo he planteado por ejemplo una cosa muy sencilla no podemos hacer manifestaciones porque la represión es intensa hombre recojamos firma en cada casa dale al vecino un papelito y él se encarga de recoger firma y el otro se encarga de recoger firma y la gente con su firma que no ponga la cédula pero con su firma y de repente recogemos todas esas firmas y las presentamos a la comunidad nacional e internacional y les decimos aquí está la petición del pueblo sobre las reformas electorales pero no se hace nada y la comunidad internacional no va a hacer nada si no ve que en Nicaragua se está haciendo algo y ese es el problema entonces estamos patinando y seguimos patinando ¿qué escenario ve usted entonces? ¿podríamos ver un escenario en unión en este caso a Ciudadanos por la Libertad a la Alianza Cívica y a esta nueva plataforma presentada por don Alfredo César y del otro lado a la coalición nacional y por otro lado al PLC ¿podría ser ese un escenario? ahorita hay tres bloques uno el PLC compartido el segundo lugar con algunos posibles aliados otros grupos minoritarios puede ser que Medardo Mairena con el movimiento campesino vaya hacia el PLC ha sido muy ha estado muy callado en esta en esta en esta posición y el otro bloque está la coalición que para mí está en crisis porque realmente quien sostiene la coalición una vez que se salió el PLC es la Unidad Nacional Azul y Blanco y esto esto tiene un efecto dañino para la Unidad Nacional Azul y Blanco y por el otro lado la Alianza Cívica con el C por L la Alianza Cívica nunca ocultó su simpatía por C por L ni C por L por la Alianza Cívica entonces era una alianza natural que se está dando entonces tenemos tres bloques hemos llegado a un límite de incapacidad política que se tiene que recurrir a personalidades como Tunerman o como Fabio Gadea Mantilla o como Denis Martínez para servir como mediador entre los bloques políticos cuando la política por sí misma es el arte de estar negociando y estar planteando cosas y hacer amistades y estar buscando cómo reunir gente entonces cuando tienes que recurrir a un árbitro para que para que te sirva como mediador quiere decir que estás muy mal estás muy mal porque sos incapaz de poder plantearle no solo a los grupos sino a la población los puntos necesarios de unidad le pregunto alguna de las preguntas que le hacía a don Alfredo y a quien acompañaba Anielka esto de sacar una plataforma que busca unidad en este momento no es más bien una estocada la unidad estarían dividiendo el voto y dos si es esto o no sanjurismo político no el ingeniero Alfredo César es muy ágil políticamente él ahorita lo que está haciendo es creando una plataforma para buscar cómo unirse adherirse a un bloque fuerte a un bloque más fuerte en donde él pueda también compartir una parte es poco probable que el partido conservador por sí solo pueda recuperar ese caudal electoral que estuvo en la época de Fernando Agüero es muy poco probable entonces es casi seguro que el ingeniero Alfredo César lo que ha hecho es crear esta plataforma como los otros grupos políticos que todo el mundo crea su plataforma para buscar cómo negociar la unidad es que la unidad se ha vuelto como un negocio político unidad 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 pero nadie cede porque todo el mundo tiene una petición muy específica de porcentaje que quiere para las diputaciones ¿será que esto va a quedar así al final en estos bloques? no creo obviamente la realidad política se impone y va a haber una presión muy grande con la candidatura de Cristiana Chamorro ¿verdad? Cristiana es interesante el fenómeno porque ella no ha estado participando en nada y de repente tiene más que todos los que estuvieron participando haciendo campaña política en los últimos dos, tres años más que Maradiaga más que Miguel Mora y más que Juan Sebastián Chamorro de la nada entonces ¿qué te indica eso? que la ciudadanía está esperando un liderazgo político que le dé una respuesta pero no no hay respuesta y ese es el problema entonces si no hay respuesta la posibilidad de que la dictadura vaya con todo es alta ¿por qué? porque no hay quien lo enfrente pero no solo enfrentarlo en la urna es enfrentarlo en todas las maniobras políticas que va a hacer porque lo que recordemos lo que dijo Daniel Ortega hace poco a veces no le prestan atención a los discursos porque y es nosotros vamos a abrir negociaciones hasta después de las elecciones y si vos lo ligas eso con lo que dijo el general Humberto Ortega que dice es necesario la cohabitación es necesario esto para evitar el caos vos ves que todo el aparato sandinista se está articulando hacia una posición que es voy a pasar este trecho como sea y después nos vemos y ahí es donde yo he planteado que existe la posibilidad que espero que no se dé de que se repitan las elecciones del 84 estamos justo en tiempo pero en unos segundos me gustaría que usted nos dé su comentario su valoración sobre la crítica pública que hizo Amaya Coppens a los sectores de oposición y con nombre y apellido señalamientos a algunos de ellos Amaya Coppens es una gran dirigente es una mujer pequeña de estatura pero es alta en la moral en lo que representó realmente y yo creo que su crítica no era necesariamente para Cristiana sino para los que están politiqueando con las candidaturas creo que eso es lo que ella quiso decir dejen de estar politiqueando y busquemos como pelear la libertad de los presos las libertades políticas y después podemos plantear otras cosas creo que ese fue el mensaje de ella y ha tenido mucho impacto político hay que prestarle oídos a ese mensaje claro claro porque es lo que hemos venido diciendo y repitiendo pero cuando lo dice Amaya pues hay que hay que darle su lugar gracias Bonifacio por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana compartimos la tendencia de entrevistas del día de ayer con usted mi amigo y amiga televidente saludos a los que siempre están pendientes de nuestra transmisión en redes sociales en la primera parte de debate y soluciones ayer nos acompañó Juan Sebastián Chamorro un total de 49.594 personas alcanzadas y 68 veces compartidas en la segunda parte Don Edmundo Jarkin 49.594 personas alcanzadas y un total de 68 veces compartidas en un mismo bloque ambos invitados tuvieron este alcance nos vamos a una pausa comercial hoy es día de Teletón pero antes de pasar directamente con la transmisión que este video de comunicación va a hacer de esta jornada de amor por Teletón pues vamos a presentarles a ustedes una entrevista exclusiva con uno de los tantos artistas internacionales que va a estar apoyando la causa de Teletón que va a estar apoyando